¿Cómo le va? De Perú, un ratito nada más, dos palabritas. Viendo a disfrutar del Mundial. Como siempre, ver el mejor espectáculo que hay en fútbol. Y aparte, también aprendiendo, porque siempre tenemos que ver, aprender. Y ahora disfrutar de Uruguay, ¿no? De este arranque que ha tenido el Mundial un poco sorpresivo. Siempre hay sorpresas. Vamos a ver cómo le va a Uruguay. Esperemos que los equipos sudamericanos, todos, estén a la altura del Mundial. Le pido un saludo para Perú, que se quedó a puerta solamente del Mundial. Bueno, lamentablemente, porque hicimos mucha fuerza y deseaba de corazón que logre su nueva participación en el Mundial. Un saludo a todos. Gracias, que le vaya bien.